hoy mis amigos vamos a reaccionar a los vídeos de jeremy fregans la verdad es que yo tengo años de ya no ver los vídeos de jeremy si les soy honesto pues por ahí me desuscribí a déjenme no están viendo lo que estoy viendo déjenme regreso acá si les soy honesto no yo me desuscribí de él hace hace ya ratito avistar si ya pueden ver lo que estoy viendo me suscribí a ese canal y en general de todos los canales de creadores de contenido de perfumes este menos de tres carlos rubio ash with jensens y creo que creo que otros seis sigo como a seis cuando antes seguía como a todos porque la verdad es que luego te sesgas y empieza a sacar como que temas parecidos y todo mundo empieza a hablar de lo mismo entonces para quitarme esa ceguera de taller no sigo a nadie y yo hablo de lo que se me ocurra hoy voy a hacer una reacción de jeremy fregans la verdad es que jeremy al día de hoy sigue siendo pues uno de los creadores de contenido del de tema de fragancias si están viendo lo mismo que yo ahora sí sí del tema de fragancias y la verdad es que él pues sigue siendo el número uno con casi dos millones de seguidores y pues bueno tuvo por ahí un auge muy grande en el 2017 luego de repente como que se estancó un poquito y ha tenido un crecimiento orgánico pero él pues bueno sigue una estrategia muy similar a la mía o más bien yo sigo una estrategia muy similar a la de él que es volumen mayoreo hacer contenido este y pues creo que a mí me gusta hay gente que prefiere más como un vídeo a la semana y pues también eso se respeta creo que yo soy más de la ideología de jeremy de sacar vídeos a volumen a granel y pues bueno aquí podemos verlo como este pues tiene ya casi 500 vídeos ya casi me alcanza yo tengo ya como mil y cacho y también tiene mucho contenido en shorts voy a agarrar un vídeo random la verdad es que por ejemplo uno que me llama la atención mira unboxing de 30 fragancias les voy a ser bien honestos voy a dejar aquí el vídeo corriendo mientras creo que por aquí pueden lo voy a poner bajito porque no sé si pueden escuchar el el cómo se llama el anuncio o no déjenme aquí ya listo y más bien no sé si pueden escuchar el audio no déjenme aquí le bajo un poco ahí está en mute y ahí está en el volumen normal aunque lo voy a poner aquí mientras en mute fíjense algo de lo que yo he notado que hace jeremy que no sé si ustedes lo han notado porque esto lo noté hace muchos años es que a mí si me enviaron una fragancia lo primero que yo haría sería este pues tal cual dar cómo se llama pues darle como el espacio no así de que miren el unboxing mostrarlo y todo y yo veo que jeremy hace mucho como como su personalidad no como que la abre la huele ni siquiera le echa en un papel secante y de repente pa ya avienta el perfume y está en otro lado no entonces eso es algo que hace muy chistoso déjenme muevo la cámara bueno no parece ser que ya se movió ahí ya se movió para el otro lado la verdad es que qué padre a mí yo a mí me gustaría que algún día me enviaran así esa cantidad de perfumes que le envían al buen jeremy porque vamos a irnos directamente a qué perfumes abre porque la verdad es que a mí no me envían nada y miren aquí por ejemplo está el primero y vamos a ver qué dice miren está diciendo que esto puede tomar mucho tiempo porque obviamente realmente se me figura que se levanta prende la cámara como yo y se pone a grabar y órale como salga y en one take y vámonos y fíjense o sea está así abriendo la fragancia literal la va a echar en la tapa o sea no sé qué tan objetivo puede hacer eso y pues da su punto de vista no y y órale ese fue el tiempo de exposición de la fragancia imagínate los los que le enviaron el perfume de de decir wow tuve literal un segundo en pantalla por ejemplo aquí puede se puede apreciar un poquito mejor de cómo está mostrando la fragancia pero eso es algo que he notado mucho de jeremy vamos a ver otro videito por aquí ni mira por ejemplo de china's where friends fíjense este este no lo había visto ver vamos a ver aquí dónde está en milán en china chau algo que notado mucho también de jeremy es que ahora está más en la calle casi todos sus vídeos de sus perfumes nuevos son en el aeropuerto no sé si se lanza un aeropuerto que esté cerca de su casa o no pero algo que notado es que ahí está no sé si está viajando si son vídeos que ya tenía ahí pregrabados y ahorita está en china town vamos a ver este le preguntó que si la gente china usa perfume que creo que no sé qué tan cuál puede ser la palabra y no estoy viendo vídeos y criticando más bien estoy dando mi opinión honesta no este qué tan es que cuál puede ser la palabra indicada o sea es obvio que la gente china usa perfumes a lo mejor no todos como aquí en méxico como en eeuu es como cualquier persona hay gente que se iba a usar y gente que no pero pero pues vamos a ver qué dicen bueno también ahí creo que hay una brecha de lenguaje no sé si estas personas que claramente se ve que son asiáticas no necesariamente tienen que ser chinas no sé por qué dedujo que eran chinas pues no están entendiendo muy bien ahí para empezar imagínate tú estás trabajando y de repente se te acerca alguien y te dice usas perfume y tú soy influenciar de perfumes este ustedes usan chanel tom ford no espérame de qué hablas que está pasando ok estoy en un restaurante tal cual y híjole otra vez no sé si vieron esa reacción pero creo que se sintió muy incómodo esa esa pregunta tanto así que que respondió y fue aún así como adiós verdad no no y se va ahora bueno aquí le dijo señor hablas inglés la gente de china o los chinos usan perfume y él respondió no vamos a ver qué más dice ah fíjate dice jeremy que él notó una vez que fue a shangai lo mencioné hace rato que no quieren ofender a la gente a lo mejor un perfume muy invasivo pudiera ofender a alguien interesante esa parte fíjate que me gusta porque no sabía que tenía este vídeo la verdad pero este tipo de vídeos a mí se me hace mucho más padre no como que siempre nos están viendo nosotros los generadores de contenidos sobre todo de perfumes aquí encerrados en en nuestro nuestra casa nuestro cuarto y la verdad es que por siempre estamos ahí como que haciendo lo mismo déjame abajo en los comentarios si quieres que reaccione algún vídeo en particular déjame ahí la liga y yo con todo gusto voy a hacer la reacción y decirte lo que pienso sobre la fragancia el video o la situación en general y nos vemos en un siguiente episodio que estén muy bien pasarla chido chao